Destruye las torretas, destruye que si son, si su, si sus, si sus, si sus, un torre... Asu, si, si, pié si sa su, no las di en el colegio. ¡Madre mía! ¡Vive! ¡Vamos para el topo! ¡Vamos para el topo, mariposa rubia! Yo tengo el pelo azul. Guapo. ¡Madre mía! ¡Contra Heimer! ¿No había dado cuenta? ¡Lol! Dominic, uno, dos, tres, nueve. ¿Por qué nueve y no cuatro? ¡Madre mía! Deus Nova, madre mía, ese tiene nombre de aplicación de edición, de programa de edición. ¿Sabes? ¿Pero qué programa? ¡Pero si estoy aquí contigo, programita! ¡Mira, mira, mira! ¡Omega con H! ¡Omega! ¡Madre mía! ¿El otro? ¡Tan lo... ¡Tesabe! ¡Nuestro grupo se llama Tesape! ¡Tesabe! ¡Hay un chino en el otro! ¡Tesabe! ¡Y el líbaro ese tiene nombre de... de... ¡Es como preguntar! ¡Madre! 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 ¿Tesabe el... ¿Tesabe el examen de mañana? ¡Oh! ¿Tesabe el mapa? ¡Ay, necesito un mapa! Dice Leroy, aquí necesito un mapa. Que no, que se dice Tesabe. ¿Cómo pone ahí? ¿Tesabe el mapa? ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía! ¡Esto no lo va a ganar ni Cristóbal Colón! ¡Ahí va! ¡Que me da! ¡Ah! ¡Es niño! ¡Ten cuidado! ¿Quién necesita un mapa? ¡Destruir las torretas! ¡Que es un torreta! ¡Es 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 un torreta! ¡No son nada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, capitán! ¡No! ¿Quién necesita un mapa? Teniendo el pene de este rubiote. el mapa, 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 el mapa... se llama la del flash que hace pues me tiro contigo madre mía, como baiitear a tu compañero la película y el juego juntos ya voy compañero por ala ala muere por demacia y por ala madre mía las torretas a la hackbar muere torreta ahi estamos el minion gordo que hacen 10 minions que ha farmeado y yo solo tengo uno quien necesita un mapa por favor quien teniendo el pene de mi a la hackbar ahi va ahi va ahi va que se va el mapa y la polla rimas everywhere erry elaa erry elaa 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 madre mia me quita el minion que hace que hace jajaja 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 ahi haces un film y ganas suscriptores jajaja y un poco de musica épica ya esta jajaja me han dicho que voy a comprar un tomo amplificador como te llamas jorge pisoon jajaja jajaja ya sabes porque digo madre mía andrea pues por el alma de jorge madre mía andrea jajaja madre mía andrea que me matan nananana jajaja jajaja ya 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 porfavor baby madre 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 mira como bailo jajaja 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 cuando tuuuu no se quien hay aqui me dicen que hay un geimer en el mato vaqueando vaya rima que tengo yo aqui el omega no vaqueo nos intenta baitear madre mía mi compañero le corta el back y yo le ayudo a matar a ese pringo pero a mi me dejan ciego madre mía madre mía el poder del trueno vete ahí va ahí va ayuda como con tus basicos comiendo lomo no tira tira que tengo ulti tira a nadie un par de bases primero tendras que actualizar tu punteria eso no se actualiza eso se practica y se mejora como en el counter madre mía ahí fuera 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 mas pequeño que el diagrama estoy sin mana me ayudas a hacerme esto voy a hacerte eso y ayudarte amigo vamos a volver mana pero es para mi pero es para mi porque yo soy mas bueno que tu se lo queda es para mi eso es que me lo va a quedar ahora vuelvo voy a tener mas mana reduccion de cooldown no 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 el maricon no no tira en la torre no pasa na no vamos a no has todo estropeado mi rima oye mierda que es eso pues la editas pones ahí edición full pues no no puedo quitar eso esta madre mía el trueno madre mía el flash cuidao 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 ponte ay muerto ya amo a morirnos ayuden amo a resucitarnos uy uy vamos a resucitarnos ahí va ahí va ahí va que me voy ahí te va a matar un jimer ahí va el ulti ahí va el ulti madre oye alguien puede venir aquí no se no se hasta que el dolor ayuden no hay nadie para ayudar menudo equipo que se elige a esreal y no y no matan nada somos los únicos que matan y no esraelian esto no es real oh my god dat jaja dat jaja y es que se para el tiempo es verdad eres carlos baude eres carlos baude ay 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 be Warm aaaah aaa bumbu ahaha que ha pasado que hace de en vida seca que que es esa mierda que has tirado los minios a o que no te va a estar con tus llaves inglesas que es que te ígan mierda de hielo Te va a matar, te va a matar, te tiramos doble Pues me hago un pajuelo El flash Eres tonto ¿Qué hace mierda? Es que Oh my god Me voy No, aquí no Oh my god ¿Quién necesita un mamá? Hostia, mira, hay uno de vida Madre mía Ahí va, ahí va, ahí va Joder, que asco de personaje Por favor, mira, mira, mira Mira ese, míralo, míralo Míralo, míralo Ojalá hubiera chat aquí En el Como en counter ahí, chat Le diría, le diría, apretaría la caja Y le diría, míralo Y el otro también, míralo Hashtag el farmeo Pro e west best Madre mía Madre mía Atención, atención, solo me he hecho un ítem Tiran el mate Pero que mierda aquí, pues este Que no hemos tirado ni una torre Que puta risa, ¿no? Eso no es A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí No tirarán esta torre Porque esta Johnny No la tirarán Madre mía Lo que más ha cao El alienígena Hostia, uno a uno de vida Pues para mí Gracias Me llaman Johnny El caesero El caesero Como yo lo quiero ¿Quién necesita un mapa? Lo necesita Ese Que está uno de vida ¡Oh! Ahora sí está uno de vida Esto me pasa por avaricioso Me voy a comprar el moro Yomikon Bus no vale Puede el avaricia ¿Por qué no vais a por él? Si no tiene maná Yo no lo entiendo ¿Por qué tardáis tres minutos? Es matarle Hola compañero Hola don José Hay un alien nuevo En esta grieta Que me mata con su torreta Me puede la avaricia Matar a este Madre mía Madre mía Ahí está el baiteo coreano De Proyang Ahí está el tío Y me voy aquí Andando Y ahora si quieren rendir Pues no me voy a rendir Chaval Pues yo tampoco Never surrender Games for the win Never surrender Hay mamá 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 Voy cuatro Cuatro Madre mía Libaro Lo ha matado No 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 lo ha matado No No estoy convencido No Rito No Putas torretas Madre mía Cuántos minions Ahí va Ahí va Ahí va Tantos minions No es normal ¿Por qué? ¿Por qué? Joder ¿Por qué perdemos tan rápido? Tío Pero si es que no es normal Venga Recupérate rápido Vamos Hola Dominic Ven aquí No importa ganar Importa diversión Madre mía Andrea Pesón Madre mía Hay una cigüeña En la grieta Del invocato No sé Hostia Cuánto daño Hacemos Si parece un dragón Para nosotros Esto Conoce tu intoria Nenena Ay Me los ha quitado Todo Rorkal Que no te bastan Con todos los que tienes Se está Eh Se está haciendo esto 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 Ulti Ulti Vamos A ver ¿Quién me va a dar una cajita? El Rorkal Madre mía Ah no Joder Joder Que no tengo el personaje Puta mierda Ay Mira estos minions Si no podíamos antes con el gordo Imagínate ahora Será un varón No será un dragón Ay Ay Mami Esto no está guardeado Tú no te vas Porque yo voy a ir Va Vamos Vamos a ello Ay Dios mío Lo maté Lo maté pero No pasa nada Yo también Morí Bueno Venga Viva Partiflar Vamos Rigo Maravilloso Este compañero Me va a dar una S Pero No sé para qué Bueno a mí no Se lo va a ganar él Pero a ver A lo mejor Ah no 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 Que los fragmentos de llave Tampoco te los dan Si no tienes el campeón Que maravilla Riot Vamos Matáis a este minion Es que Creo que va a tirar torre Porque no le hago el suficiente daño Que me ayudes Que me ayudes Vamos No tire en torre Por favor No Si es que nadie Así Ven La próxima vez Que los gilipollas Pillen Este personaje Voy a ir Dale Porque de AP Es más inútil Ahí Déjame Déjame Ahí Ahí Joder Se queda uno de vida Tío Por favor Y ese Y ese ¿Dónde va? So much fun Voy con Heimer Que divertido Me acuerdo Aquella triple Cuando Me hice yendo a mi En una ranked Comiéndome un bocadillo Sin hacer nada Coloque ulti Ale Zoniac Y Ale ya está Triple kill Y todo Oh my god Good job Good job Me estaba comiendo Me estaba comiendo un bocadillo Mierda Seca Mierda Seca Míralo ¿Qué haces? ¿Qué te crees? Que te va a salir bien Míralo ¿Qué haces? ¡Muerto! Bueno Mátalo Heimer ahí Por tu madre Hay ese flash Hay que bueno El Satan Que sacó Riot Games Madre mía Victoria Madre mía Gente Pues hasta aquí Este vídeo De hoy Tan maravilloso Te le des a la X Del navegador Y te vayas a jugar En los ya Ahí Venga Que te ha adentrado ganas De trolear Venga Es real o no Que te ha adentrado ganas Venga Tira 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 ¡Gracias!